Muy buenas amigos y amigas de Atlético Starts, aquí estamos con un nuevo vídeo de Álvaro Morata y de la selección española porque enhorabuena a todos y a todas, somos campeones de Europa por cuarta vez en nuestra historia, la selección con más títulos de Eurocopas de la historia y no es para menos el momento de felicidad, como vemos Álvaro Morata en la foto, este es un vídeo que vamos a hablar de cómo ha vivido esta Eurocopa, cómo la ha jugado, porque también ha estado a un buen nivel más allá de sus números goleadores y resistencias, ahora vamos a ello y también todo lo que rodea a este tipo de torneos y Álvaro, la presión que ha vivido y demás. Vamos a ir con ello, pero no sin antes hablar un poquito de España en general, 2-1 ayer a Inglaterra, buen partido de la selección española de nuevo, victoria en todos y cada uno de los partidos de esta Eurocopa porque ya es una selección en una Eurocopa, gana todos los partidos de una Eurocopa y lo que decíamos, España que ha merecido de principio a fin esta Eurocopa, la mejor selección de todas y bueno, un Álvaro Morata que ha capitaneado, creo que no lo vimos venir, la verdad, no lo vimos venir, ahí tenemos el bueno de Álvaro Morata levantando la copa al cielo de Berlín con otros grandes protagonistas por detrás como Dani Olmo, que Eurocopa ha hecho Dani Olmo, ojalá y ficiáramos para el Atlético de Madrid, Jucurela, otro de los grandes jugadores que siempre sonó para el Atlético de Madrid desde su etapa ahí con Bordadas y bueno, Eurocopa espectacular la suya y bueno, como no, el número 19, la Min Yaman, ¿no? con sus 17 años recién cumplidos y nada, ¿qué os voy a decir yo? ¿Qué os voy a decir yo? Pero bueno, ya sabéis que aquí hablamos de España pinceladitas, pero siempre hay que irnos hacia lo rojo y blanco, hemos analizado toda esta Eurocopa, espero que os haya gustado lo que hemos, la cobertura que hemos hecho entre comillas en directos y algún vídeo y tal sobre la Eurocopa y siempre en clave rojo y blanca y al final, pues en clave rojo y blanca pues moja la un poquito de esto, ¿no? Porque Álvaro Morata es el cuarto rojo y blanco, el cuarto jugador en la historia de Atlético de Madrid en ganar una Eurocopa con España, lo tenéis ahí, hubo dos, los dos primeros en 1964 y Sacio Calleja, un mítico y Feliciano Rivilla, luego en 2012, hace 12 años, Juan Fran Torres, un grande, que nos compartió por cierto esta historia ayer por Instagram e incluso nos siguió, un grande, un grande Juan Fran, y Álvaro Morata, bueno, capitán de esta selección española, el número 9, el número 9 y lo que os decía, quizás en cifras, ¿no? En cifras no suena algo demasiado espectacular, ¿no? Le vemos ahí levantando el trofeo, 7 partidos, un gol, una asistencia, marcó gol en el primer partido de la Eurocopa de España y ya me ha vuelto a marcar, 14 remates en total, y luego las faltas provocadas, que es algo que ha caracterizado mucho el juego de Álvaro Morata durante toda esta Eurocopa, ¿no? Ha sido un aire, un soplo de aire fresco, ¿no? En muchas ocasiones, rascando faltitas, ganando posesiones, ganando tiempo, haciendo respirar a su equipo después de recuperar un balón, y yo creo que ha sido el gran aporte de Álvaro en ese trabajo, ¿no? Ahora vamos a pasar a escuchar alguna de sus declaraciones y ver cómo ha vivido, ¿no? Desde dentro de toda esta Eurocopa, pero el partido de ayer, a mí sinceramente, sus 68 minutos en campo, cuando vi que cambiaban a Álvaro por Oyarzabal, no tuve un buen feeling, no tuve un buen feeling, porque creo que nos estaba dando, pues lo que decía hace nada, ¿no? Nos estaba dando aire, ¿no? Nos estaba dando oxígeno, pues en situaciones ahí de ganar duelos a Gey, ganar duelos por ahí con Stones, ¿no? Bueno, creo que estaba haciendo buen partido, un partido bastante inteligente, como el propio Álvaro ha dicho, se tuvo que poner el mono de trabajo, ¿y de qué manera, no? Pero, bueno, una ocasión clara fallada, yo ahora mismo la verdad no me viene a la cabeza cuál fue, no es la ocasión clara, de remates, 30 acciones con valor y 68 minutos jugados. Amigos de Atletico Stats, mientras estamos haciendo este vídeo, mientras estéis viendo este vídeo, poned en la cajita de comentarios qué os ha parecido la Eurocopa de Álvaro Gata, porque ahora vamos a hablar un poquito qué hay después de todo esto. Yo creo que su valor, más allá de lo que decía del 1 más 1, ¿no?, que tenemos ahí de nuevo en pantalla, de goles y asistencias, creo que su valor de esta Eurocopa ha subido. Es verdad que está esa cláusula del Atlético de Madrid de 13 millones de euros, que suena irrisoria, más allá de que ya sea un 30 añero, ¿no?, pero, hostia, es el capitán y el delantero de la reciente campeona de la Eurocopa y, claro, normal, normal que al acabar el partido los compis de Sky Italia le preguntaran por qué. Italia próximamente, veremos, ¿no? Ahí como veis en pantalla, le preguntaron ahí cuando le entrevistaron desde la televisión que tiene los derechos de la Eurocopa en Italia y, bueno, Milán, déjame disfrutar de esta copa, ahora es momento de celebrar y luego irnos de vacaciones. Un Morata, que, bueno, como veis en el titular, ha sido como el Morata más rojiblanco de siempre, ¿no? Ha tenido bastantes guiños, ¿no? Y a mí hay uno que especialmente me ha hecho ilusión porque, bueno, hace 12 años vimos esta imagen, ¿no? Fernando Torres también lo ha compartido al propio Morata en sus redes sociales. Esta imagen de Torres, ¿no?, con la Eurocopa en la cabeza y, lógicamente, el bueno de Álvaro no va a apuntar sin hilo, ¿no? Siempre ahí queriendo dejar algún detallito. Ahora vamos a ver alguno más, ¿no? Pero, bueno, ahora lo vemos, pero antes vamos a ver por qué. Últimas horas de mercado, ¿verdad? Que a lo mejor no es día de estos, pero desde Italia, Nicolás, Chirano, siguen comentando lo del futuro Rossoneri de Álvaro Morata, que, bueno, parece que salió de la Juve, o ha jugado en la Juve, mejor dicho, y puede acabar en el Milan. El año pasado se habló de Roma, se habló de Inter, se habló de toda Italia, no la Juve también estaba por ahí, y es lo que dice por aquí el periodista italiano que tiene bastante información y muy buena. Dice, Álvaro Morata está de camino a Milan desde Atlético de Madrid. El Milan está dispuesto a pagar la cláusula de rescisión de 13 millones de euros. Contrato hasta el 2028, los Rossoneri ya están modificando los médicos de Morata para esta semana. Yo, amigos de Atlético de Stats, amigos y amigas, hay muchas chicas que también no perdon estos vídeos, ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Porque a mí, la verdad, durante toda esta Eurocopa, mi corazoncito moratista se ha internecido un poquito, y lo que decía hace nada, que por eso lo comentaba lo de Torres, ha tenido muchos gestos en cuanto al Atlético de Madrid, que podría no tenerlos, sobre todo sabiendo que, bueno, en teoría va a salir. Y mirad, voy a poner otro tema ahora, la entrevistaban ayer los compañeros de COPE, y mirad lo que dijo. Entonces, son como gestos que a mí me despistan un poco, ¿no? Que también hablan, pues, oye, que parece que es verdad que había algo de sentimiento rojo y blanco, ¿no? En su corazón, ¿no? Yo, la verdad, nunca he dudado de ello, por más que decían, no, esto es del Madrid y tal, pero bueno, vamos a escuchar, vamos a escuchar. ...pañano a disfrutar en Cibeles. Esta va a ser, imagínate. ¿Pero es en Cibeles? En la plaza del ayuntamiento de Cibeles. No, no, no. De espaldas, de espaldas a Cibeles, sí. Álvaro, si no preguntar. ...pañano a disfrutar en Cibeles. De espaldas a Cibeles, dice Álvaro. Pues es lo que digo, que al final está teniendo demasiados gestitos hacia, contra, ¿no? Bueno, también le habla gracias a ir a Coque y a Simeone por haberla apoyado y tal, al club. No, o sea, a lo mejor puede ser a modo de despedida. De verdad, os insto a que dejéis vuestra opinión por en la caja de comentarios porque me parece bastante interesante. Luego a las 4 tenemos directos. Estás viendo, como siempre os digo, este vídeo lunes por la mañana. A las 4 tenemos directos. Si ya lo estás viendo después de esa hora, pues puedes ir, cuando acabes este vídeo, a ver el directo que está resubido en la zona en directo de nuestro canal de YouTube. Pero, lo que os digo, porque le ha dado las gracias a Simeone, pero también le ha dado gracias a otras personas, ¿no? Ahora lo hablamos de esto. Pero, antes de todo esto, creo que esto se explica viendo esto de aquí. Brutal. La cara, el grito desgarrador de soltar presión, ¿no? Y yo creo que hay veces que es verdad que nos pasamos, ¿eh? Hay veces que nos pasamos metiendo caña a los jugadores. Son personas. Luego habrá el típico que diga, no, pero es que cobran, para. Pero son personas, no nos podemos olvidar. Y, hablando de que son personas, ahora sí, la salud mental, ¿no? Volvió a salir a la palestra, ¿no? Con Álvaro Morata como protagonista. Y yo creo que es muy importante que en este vídeo haya un espacio para esto, porque son palabras que nos tienen que hacer pensar un poquito. También, mandarle, bueno, creo que está aquí, ahora lo veré. Aparte de muchas personas que trabajan conmigo y mi mujer y mi familia, Andrés Iniesta, si no fuera por él, no hubiera jugado a esta Eurocopa. Y Boyan también. Iniesta y Boyan. Si no fuera por su ayuda, no hubiera jugado a esta Eurocopa. Seguro. Por mi familia, mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos. Pero también Andrés y Boyan tienen gran culpa de que yo esté aquí en la Eurocopa. Referentes que te animaron a seguir por el camino que estabas llevando en los momentos difíciles de los que tanto hemos hablado últimamente. Bueno, es que como jugadores ya los conocía, como personas, a Andrés también, a Boyan no. Pero son personas que te da la vida a veces que solo puedo darles las gracias. Me acuerdo de ellos ahora porque han pasado momentos como los que yo he pasado y sobre todo que siempre está la luz al final de todo. Hablando de la luz, ¿no? El final de todo. Yo creo que esto puede explicar seguramente su final de temporada en el Atlético de Madrid que no ha sido buenas tres goles desde el inicio de 2024. Todos lo sabéis, todos nos lamentamos por ello. Pero es que siempre hay algo detrás, ¿no? Hay que escarbar un poquito más de la superficie. Y bueno, yo creo que este tipo de palabras hacen muy bien tanto al jugador como a la causa, ¿no? Porque la ansiedad, ¿no? Que seguramente estaba hablando un poquito de eso, ¿no? Ese estrés mental, ¿no? Que a veces te genera contextos de tanta presión. Pues está ahí y también juega. Y es una enfermedad importante, silenciosa, que hay que tratar y que hay que ayudar, ¿no? Al que la sufre y que hay veces que parece que es un poco tabú, ¿no? Hablar de esto. Y la verdad hay que darle a la razón a Álvaro también por esa humanidad, ¿no? Que ha demostrado desde el minuto uno de esta Eurocopa. Siempre se le ha visto muy comprometido con la causa. Se le ha visto que cargaba la responsabilidad de Rosalete, de una selección que, sinceramente, por más que algunos, por ejemplo, aquí en Atlético de Estad, cuando hicimos el bracket del torneo, pusimos a España campeona contra Inglaterra en la final. Medallita que nos ponemos. Pero poca gente creía. Y al final, pues ha acabado así, ¿no? Ha acabado con un Álvaro Moneta levantando el trofeo y haciéndonos sonreír a todos en la noche del domingo. Y hay que darle las gracias tanto a él como a todos sus compañeros, a todos los protagonistas, a Luis de Agafuente, otro que también le hemos metido mucha caña. Aquí entonamos el mea culpa también y seguramente muchos de los que están viendo este vídeo. Y nada, para terminar, simplemente, como he hecho a lo largo del vídeo, pediros vuestra opinión en cuanto a Álvaro Moneta. ¿Qué os ha parecido su Eurocopa? ¿Qué os parecería que acabara en el Milan? Si sois partidarios de que se quede, de que se vaya. ¿Cómo veríais bien su final? Lo que está claro es que este chico siente mucho todo lo que hace, que lo hace en el corazón. Y veremos si lo sigue haciendo de rojo y blanco. Gracias, chicos. Sería las cuatro directos. Os esperamos por ahí. Gracias, chicos.